Estamos preparando todo y esta es la primera escena del capítulo y empiezo como Dios nos trajo al mundo. ¿Cómo se le está pasando? ¿Bien? Yo me sentí bien porque tenemos un equipo que yo sé que puedo confiar en ellos. Yo sabía, cuando leí la historia, lo que me encantó fue que la presentación del personaje es como anticomún. No era la típica, no era la que normalmente uno ve. La presentación del protagonista es primer capítulo desnudo en un balcón porque le puso los cuernos a la mujer para que estaba. Es completamente atípico. Bianca, por favor, ábreme la puerta. Vamos a hablar tranquilamente como adultos, por favor. La mayor parte de lo que hicimos fue comer bien. Yo pensé que yo no comía tan mal, pero parece que sí. Tantas cosas que tuve que dejar y que sigo porque apenas llevamos un mes en este entrenamiento físico y este plan de nutrición. Pero a medida que va a ir una novela van a ver un progreso, pero inmenso. Uno es una persona muy divertida, efectivamente. Muy divertida, un poco rebelde. Y en eso me parezco muchísimo a él. Soy bastante rebelde, soy bastante divertida. Creo que uno hace cosas que la gente y la sociedad sobre todo no esperan. Gracias por la visita. Chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerda seguirnos en P Prohibida TV. No se pierdan Pasión Prohibida por Telemundo. Ocho de la noche. No se pierdan Pasión Prohibida por Telemundo.